PINIFAN presenta... Los PINIFAN Yo soy una PINIFAN total Lo que más uso, los forros PINIFAN Protegen cuadernos, libros, mi recetario, el álbum de fotos de mamá Ahora, no solo protegen lo que forro, sino también cuidan la salud de mi familia ¿Cómo? Desinfectándolo sin problemas Yo soy una PINIFAN Somos millones, como tú PINIFAN dura mucho más